Sí, buenas tardes. La verdad que sí, como vos decís, son 100 años. Una historia que realmente los que tuvimos la posibilidad de recorrer muchos años ahí, creemos que es necesario en este año, en este 2024. Y la idea es poder reencontrarnos con muchos ex-alumnos, docentes, con la comunidad en general. Gracias a Dios, toda la comunidad nos tiene presente. Y bueno, la idea es poder invitarlos para esta cena, que ya estamos muy próximos, y poder charlar, poder disfrutar un tiempo, recordar viejas historias que hemos vivido, y eso es lo fundamental. Bien, bueno, ¿cuándo va a ser? Bueno, va a ser el sábado 8 de junio, que ya queda, por eso te decía, muy pocos días. Y va a ser en el Club Los Indios, que también la escuela en su momento estuvo muy ligada a esa institución, así que va a ser el 8 de junio, sábado 8 de junio, a las 21 horas. Bueno, perfecto. Ahora voy a pasar a Gabriel porque quiero que me cuente. Hay una tarjeta que tiene un costo y ¿qué podemos adquirir con esa tarjeta? ¿Cuál va a ser el menú con el cual se van a encontrar esa noche? Bueno, buenas tardes ante todo. El menú, el catering lo organiza Le Maizón, unos chicos de Baygorrita que tienen un servicio muy bueno, y como plato final hay un carré de cerdo y hay toda una presentación muy linda que un poco la estamos reservando, no lo pusimos en ningún lado, pero es gente que trabaja muy bien, así que en eso sabemos que no vamos a fallar. Bien, ¿el valor de las tarjetas? Pudimos reducir el valor de la tarjeta a 23.000 pesos, gracias a la colaboración de distintas empresas que siempre estuvieron ligadas a la escuela y exalumnos que hicieron un aporte donde vamos a poner una publicidad detrás de la torta, que va a haber una torta, también donada por una docente actual y exalumna, y atrás vamos a poner publicidad para poder bajar el costo, por eso lo pudimos lograr. Así que 23.000 pesos para los adultos. Bien, bueno, esto va a ser el 8 de junio. ¿Mismo día también? Contame un poco, David. No, no, eso es fundamental, por eso están nuestros teléfonos también, en todos los flyers que estamos ahí publicitando en distintos medios y en muchos grupos de WhatsApp, pero nosotros necesitamos ir cerrando la próxima semana, entre 2, 3 de junio ya tenemos más que nada para la organización del catering, necesitamos ya dar un número final. Así que por eso también agradecemos este espacio y estamos invitando que se animen, que nos contacten, hay gente también de la zona que nos está escribiendo y ante cualquier duda, algo que a lo mejor nos queda un poquito en el tintero ahora, que no nos molesta ningún tipo de consulta, estamos abiertos y lo que queremos es reencontrarnos el 8 de junio. Bien, bueno, algo dijiste recién de la zona y también mencionaba fuera del micrófono que muchísima gente de la zona que ha venido a estudiar en sus años a la escuela industrial y que les gustaría que se acerquen y compartan esta noche de recuerdo con ustedes. Sí, la escuela en su momento tuvo lo que se llamó el internado, hoy sería una residencia estudiantil, hay escuelas que todavía lo sostienen y bueno, la escuela llegó a tener en su mejor momento casi 200 chicos que venían de toda la zona, no había tantas escuelas técnicas en lo que hoy se conoce como la región 14 y entonces venían a nuestra escuela y se iban los fines de semana. Eso hizo que hay muchas, pero muchas promociones diseminadas en todo lo que es también el área donde llega el canal, así que por eso también agradecemos doblemente esta oportunidad de estar difundiendo y como te decía, lo invitamos porque por ahí pasaron unos cuantos años, pero siempre quedan muy lindos recuerdos de ese secundario y más en una técnica. Te quería agregar, en ese internado estuvieron chicos hasta de San Luis, perdón, de Misiones, del soberbio de Misiones, que casualmente cuando fue el acto formal tuvimos el agrado de recibir a uno de los chicos. Así que bueno, imaginate, anécdota, hay 10.000 de distintos lugares, yo he recibido reservas de Mendoza, de San Luis, de varios lugares, yo creo que va a ser una cena hermosa, va a haber una sorpresa, un cantante de Junín de primera línea y bueno, esperamos que la gente se pueda divertir y pasar una noche linda y agradable.